Se termina la LWO, regresan a México. ¿Qué hace Damián en México? Es cuando incursiona primero Rey y Psicosis al CML. Cuando entran a la Arena México y a las dos semanas entramos Jalgun y yo y ya nos quedamos. Por mucho tiempo, Nicho, La Calabaza y yo. Y ahí seguimos. Antes de hablar de esta parte del consejo, ¿cómo se formó Promo Azteca? Que también estuvo usted por ahí. Sí, pues se formó porque había un encargado que era Samulesky, Sandor, era un ruso que era el que tenía el contacto y el señor Rojas que trabajaba en AAA y que se vino a Promo Azteca y ellos son los que lo formaron. Yo después formé parte en las oficinas, en programación. ¿Y qué pasó con Promo Azteca? Porque era una empresa que llegó empujando fuerte, le hizo ruido a la AAA, le hizo ruido al Consejo Mundial. Sí, lo que pasa es que hubo un incidente con Rey Misterio. Tuvimos una lucha en Tijuana. Le dan un sillazo y se le pone la oreja gorda. Muy feo a consecuencia del golpe. Y entonces WCW dice, ¿saben qué? Nosotros les estamos pagando y nosotros les vamos a pagar una exclusividad. No pueden luchar en ningún lado, pero cada 10 días tienen su cheque. Eso es una exclusividad, eso es pertenecer a una empresa. Ya. Y ya por eso fue que nos fuimos y ya no supimos qué pasó con Promo Azteca. Hablamos de Promo Azteca. A ustedes estaban de exclusivos. Pero en WCW. En WCW. Ya no nos permitieron venir, entonces ya fue que ya nos regresamos acá. Ahí es donde desaparece Promo Azteca. Y luego ya, después de ahí, ya nos dieron de baja en WCW y ya fue que incursionamos acá en este... Para el Consejo Mundial. Para el Consejo Mundial. Me acuerdo que llegaron como la familia de Tijuana, ¿no? Sí, pero primero llegó Nicho. Y Rey Misterio. Y Rey Misterio ahí. Y ya después ya fuimos nosotros, nos unimos con Nicho y ya pues la familia de Tijuana. Y también pues fue un boom. Pegaron. Esto es allá, si mal no me equivoco, no, si mal no recuerdo. No las cuentas porque yo no hago. Por ahí del 2000, inicios del 2000, por ahí 2001. Algo así. Sí, 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 sí. Y luego duran 2002, 2003. Y luego ya de ahí ya no vi a Nicho en el Consejo. Pero veo que nacen los perros del mal. Los perros del mal y también ahí nos convertimos en un boom. Nosotros seguimos y el que se vino fue el perro. Nosotros le dimos la bienvenida al perro en el Consejo. Y después a nosotros regresaron a Tijuana. Héctor Garza se sale y se junta ahí en el Consejo con el perro. Yo dije, no, pues nos van a poner dos contra dos. Y resulta que nos pusieron a los cuatro. Y de ahí fue que parecía que habíamos luchado toda la vida juntos. Un acoplamiento. Pero ahí todavía nadie sabía cómo nos íbamos a llamar. O sea, nomás nos juntaron y tenían los perros del infierno, los perros de mil cosas. Pero no hallaban y fue como hasta la cuarta lucha que creo que el señor Feliciano dijo, No, pues perros del mal, váyanse así como perros del mal, a ver, perros del mal. Y ya nos salimos y no, pues perros del mal. Y como a las, no sé, otras tres funciones, aparece la canción de Dónde Están Perros. Y pues se hace cuenta que la música fue hecha para nosotros y nosotros fuimos hechos para esa música. Y fue un boom y pues los perros del mal marcaron huella. Los primeros fueron Héctor Garza, el hijo del perro guayo, Halloween y Damián. Y llegó este gaviota, digo, la Mister Águila. Mister Águila después. Mister Águila llegó y ya fue los que estábamos ahí. Y arrasaron con todo. Con todo. ¿Se esperaban este éxito? No, no, la verdad no. Pero pues siempre lo haces con el afán de superarte y todo eso. Pero la verdad se convirtió en un boom muy, muy, muy fuerte y que a la gente le agradó. Creo que lo más que había en ese entonces de boom en el consejo era la Universidad de los Guapos. Los Guapos. Y después los boricuas. Ah, sí, con Pierrot. Los boricuas y luego nosotros, porque de hecho Halloween y yo estuvimos con Pierrot. Ah, sí. Y fue cuando lo traicionamos y nos fuimos con los perros. Ok. Y de ahí la venganza de Pierrot. Que nos hicieron comer comida de perros, que por cierto es muy rica. Croquetas. Las croquetas. Y este. Eran buenas historias, ¿no? No, no, no. Muy buenas historias. ¿Cómo no? Sí. La electrocutá que le dieron al villano tercero, el Pierrot, ahí en el centro del ring y con unas pinzas. Sí, 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 sí. No, había muy buenas ideas. O sea, no sé por qué se ha acabado con todo eso. ¿Cómo era Pierrot como líder y luego después tenerlo como rival? No, no, no. Pues la manita, sobre todo los Pierrotas, era manchado y pues estar con él. Órale, esto, órale. Órale, le decíamos también nosotros, pero pues sal así con el baile como. Piché mamadas, o sea, síganle que. Muy recio, Pierrot. Sí, sí, muy recio, muy recio. ¿Nunca tuvo usted, nunca llegó así como alguna diferencia con él? Todo tranquilo. No, nosotros, lo que pasa, Jarwin y yo siempre fuimos a trabajar. No nos enojaban, no nos peleaban. Había veces ahí algo así, pero no, 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 cosas sin importancias. Ok. Y una pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo, quién eligió al hijo del Perro Aguayo como el líder de la facción? O ustedes dijeron, él es el líder nato. No, 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 no. Lo que pasa es que ellos lo presentaron, nos pusieron de grupo, entonces, pues él venía, su papá, pues era... Claro. Pero entonces lo pusieron a él como líder, acababa de regresar de allá de triple A, pues Garza tenía más nombre, nosotros lo teníamos, pero acá en el extranjero. Entonces fue que, pero al final de cuentas, todos le echábamos las ganas del mundo. Él estaba para ese, para ese puesto, por así decirlo, de líder, porque fue muy buen líder. Llegábamos, hacíamos todos y él llegaba y uno, dos, tres. Así es. Ganábamos. Es correcto, que le ponía la cerecita al pastel. La cerecita al pastel. Usted, personalmente, ¿cómo se llevaba con el hijo del Perro Aguayo? Muy bien, muy bien, porque acuérdate que yo formé parte de la oficina y además vivíamos a media cuadra de distancia ahí en la colonia Roma, entonces teníamos una estrecha relación con él. ¿Y con el Perro Aguayo, señor, también? Este, no, fíjate, con él no, porque él estaba en tala. Ah, ok. A veces la gente, no, que esto, pero no, a veces, de vez en cuando, iba el señor. Ok. Iba y nos visitaba y a ver cómo están y todo eso. ¿Cómo manejaron esto de la fama? ¿Nunca se les subió la fama a Damián al saber que era el, ah, los perros del mal, un boom impresionante, que tenían picos de rating muy altos en la televisión? Fíjate que, fíjate que eso nunca me, nunca me pasó, la verdad, he estado en las, o sea, como lo dije, en las mejores empresas y todo, y creo que nunca, yo siempre he sido muy entregado al público y nunca me pasó eso. Y déjame contarte que alguien una vez dijo algo malo de mí, pero este, yo siento, y todavía lo digo, que esa persona está equivocada. Yo creo que el que le hizo ese desprecio fue mi compañero, este, bestia, porque yo no tengo así, no, no, una foto, no, no, o algo, o sea, yo siempre soy muy accesible. Y el cuate me dijo que no, que yo, que yo no le había querido dar un autor, y me mentó la madre, obviamente por el Face. Le dije, oye, ¿sabes qué? Pues discúlpame, le dije, no, no recuerdo yo eso, ha de haber sido así, no, no, fue usted. No, le digo, no, pues discúlpame, no, pues por eso, y así me trajo. Entonces ya también, ya después de muchas que le pedí disculpas, le dije, es que no creo que haya sido yo, ya me dice, no, es que si fuese. Ah, pues sabes que no pensé que tanto daño te haya hecho, cabrón, que todavía te sigue el trauma. Claro. Digo, pues ya también yo me tengo que defender, ¿no? Sí, cómo no. Pero yo creo que usted es uno de los luchadores que tiene menos hate en las redes, ¿no? Porque todo el mundo lo quiere, o sea, en su mayoría, todo el mundo lo quiere, lo respeta. Sí, sí, la verdad, desde mis compañeros, todo el mundo, la verdad que sí, me he ganado ese respeto, pero porque tienes que ser leal con la gente.